Peña Nieto, desde que salió de gobernador de Coluca, ya estaba gobernando. Los dos comestantes pues todos quisieron aplaudir. Para el presidente Candelón. No es presidente negativo, para nada. Para nada. Es igual que Candelón. Un presidente espudio, Enrique Peña Nieto. ¿Sí? Asesino, represor, asesino de su esposa, asesino de Atenco, con ayudado con Arturo Montiel Rojas. Su padrino es Carlos Salinas, de Enrique Peña Nieto, y también Arturo Montiel. Y se los digo con hechos, no mentiras como Candelón, que puras mentiras engañan al pueblo. Ya estamos cansados, que lo estén viendo la cara de pendejos.